¡Suscríbete al canal! Y el Tito Real nos ha traído nuevos Códiguetes, ya sabéis chicos Y el Tito Real nos va trayendo códigos de vez de cuando Así que venga, tenemos que celebrar Los chicos que tenemos otros códigos nuevos Para canjear los códigos del juego tenemos que dar aquí Nuestro triangulito favorito Luego lo tenemos que dar aquí en la zona de edit Vale, y aquí en la parte derecha donde se ponen Los códigos del juego El aviso de todos los vídeos chavales, como mucho podría acumular 500 giros o 500k De Realcoin, vale, si tenéis la misma cantidad Que tengo yo, por favor gastarla primero Porque si no los códigos no van a dar absolutamente nada ¿Vale? Los últimos códigos que han sido publicados son los siguientes Hope Bees Membrane Fam ¿Vale? Código bastante larguete para lo que suele ser habitual El Tito Real, ¿Vale? Hope Bees Membrane Fam Todos los códigos nos van a dar Realcoins y Spins ¿Vale? Acordaros del aviso De todos los vídeos Y el último código nuevo que ha sido publicado de momento es Seed Bullying Admiración, ¿Vale? También otro código que nos da Realcoins y Spins Seed Bullying Admiración Estos códigos también son de la actualización número 238.5 ¿Vale? Tenemos a Fix Game 238 Admiración ¿Vale? Codigazo del copón de bueno ¿Vale? A mí me ponen ya de la Red Use It porque ya lo tengo ya canjeado También tenemos este Time to Print Mates Admiración Todos los códigos ya sabéis chicos Realcoins y Spins También lo tengo ya canjeado y no me da absolutamente nada También tenemos este 2024 Aucodes Admiración ¿Vale? Con la A y la C en mayúscula ¿Vale? Codigazo del copón de bueno ¿Vale? Que sigue funcionando Y el último código de esta actualización es Skibit Skedi Admiración ¿Vale? Que también es otro código que nos da como siempre Realcoins y Spins ¿Vale? Y yo lo tengo ya usado Y no me da absolutamente nada Bueno chavales y hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 5000 likes Y te voy a dejar ahí un par de videítos tos guapos Para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí chavales me despido Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Haduken!